Mujer fatal, mujer seductora que ejerce sobre los hombres una atracción irresistible y peligrosa. Mujer objeto, mujer que es valorada exclusivamente por su belleza o atractivo sexual. Mujer pública, prostituta. Pobre mujer, mujer de cortos talentos e instrucción. Queremos luchar por la igualdad, por la violencia de género, por ser más fuertes y por luchar contra las adversidades. Conjunto de las mujeres, con intención discriminatoria. El sexo débil puede ser el conjunto de una mujer. Hay también hombres que es el sexo débil. Exactamente. Pero sí, puede ser el sexo débil. Y el sexo fuerte, conjunto de los varones. Conjunto de varones y quizás también algunas mujeres. ¿De qué piensas sobre la diferencia del sexo débil y sexo fuerte? El sexo débil pone que es el conjunto de las mujeres y en el sexo fuerte pone que es el conjunto de los varones. Pues sí, creo que es el sexo de las mujeres. ¿El sexo débil es el conjunto de las mujeres? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué lo piensa? Porque siempre se ha dicho que la mujer es más débil que el hombre. ¿Pero no cree que a día de hoy podrían cambiar las cosas? A partir del día 8 igual sí. ¿Sí? ¿Usted lo cree? Yo creo que sí, porque va a haber, en muchos sitios, va a haber manifestaciones. Yo no sé, porque me han puesto whatsapps y tal, y va a haber a todo. Vale, pues muchas gracias. Nada. Año 2015 64 mujeres asesinadas Año 2016 53 mujeres asesinadas Año 2017 55 mujeres asesinadas Año 2017